El gobierno francés busca acelerar su campaña de vacunación con la apertura de grandes centros de inmunización como este en el legendario Estadio de Francia. Y es que en el inicio de su tercer confinamiento, Francia abrió su vacunódromo más emblemático en el campo donde su selección ganó el Mundial de 1998 frente a Brasil. Aprovechando unos 2.000 metros cuadrados de espacios subterráneos normalmente dedicados a la celebración de eventos, el objetivo es vacunar a 10.000 personas a la semana. En un país en el que ya han muerto 97.273 personas por la COVID y siguen aumentando los pacientes en las UCI, desde el gobierno ponen de ejemplo el Coliseo de San Denís como símbolo de la aceleración de la campaña de vacunación más lenta que en países vecinos como el Reino Unido.